¿Qué es la copia de la factura de los... ¿Qué es la copia de la factura? La coordinación regional de aduanas recibió en horas de la noche del día de ayer la documentación que fue presentada por parte de Inves Honduras ante las oficinas de aduana en Tegustigalpa. Posterior a esto, vamos a iniciar con el procedimiento aduanero que legalmente corresponde para posteriormente desplazarnos hasta las instalaciones de operadora portuaria centroamericana para en compañía del Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y los representantes de Inves, al igual que los veedores del Consejo Nacional de Anticorrupción y con ello comenzar a aperturar cada uno de los módulos para la inspección solicitada debidamente por el Ministerio Público. Después de este paso y habiendo revisado la documentación y encontrado todo conforme, se procede con el levante de las mercancías. El levantamiento de inventario de las mercancías dependerá de lo acucioso que sea el Ministerio Público en la inspección de cada uno de estos módulos. Para esto, aduanas ha puesto a disposición un equipo de 30 colaboradores a disposición del Ministerio Público para salir en el menor tiempo posible. Efectivamente, ese es el mandato que tenemos de nuestro señor presidente, de nuestro director ejecutivo y es precisamente lo que vamos a realizar el día de hoy. Gracias por ver el video.